El Presidente de la Nación 1949, 16 de marzo, se ha reformado la Constitución y el Presidente de la Nación, General Perón, realiza el juramento de práctica. Guardemos unos instantes de silencio para vivir en toda su intensidad la profunda emoción de este momento excepcional en que el Coronel Mercante se dirige al Presidente de la Nación. Invito a los señores convencionales y a los concurrentes de la sesión a ponerse de pie para realizar la ceremonia de juramento del excelentísimo señor Presidente de la Nación. ¿Juráis por Dios que estos santos evangelios cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina sancionada por la Convención Nacional Constituyente? ¡Le juro! ¡No! 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 en la patria o se lo demandan. En la brevedad de las palabras, en la firmeza de ellas, va implícito, tras el compromiso contraído por el primer magistrado, el que adquiere todo habitante del suelo patrio en ser fiel al mandato que dicta nuestra nueva constitución. Porque así, como el presidente Perón cumple, el pueblo argentino acatará lo que la hora impone, cumplir con el presidente Perón.